La idea es proponer, bueno, el trabajo en realidad que propusimos es una panadería literaria. La panadería literaria es un proyecto que vengo desarrollando hace algunos años y que parte de una idea básica que tiene que ver con Educación para el Arma. Educación para el Arma en realidad tiene que ver con una serie de innovaciones que muchos docentes ya están transitando hace bastante tiempo, que tiene que ver con las ideas pedagógicas, con educar de igual a igual y que es saber perfectamente que el enseñar y el aprender son un solo acto y que lo están haciendo dos personas al mismo tiempo. O sea, no es solamente un docente enseñando, sino que el alumno también está enseñando a ese docente y viceversa. Así que desde ese lugar surge esta actividad de taller que es la panadería. Y bueno, en la panadería desde ya los chicos lo que van a hacer es, por supuesto, hacer pan. Hacer pan, lo vamos a comer también. Y después de que todo el taller termine, que va a ser durante la mañana, vamos a hacer a la tarde la venta de esos panes, porque en realidad, bueno, mi propuesta fue esta vez para colaborar con la escuela no cobrarles nada por el taller y por mi trabajo, sino que bueno, resarcir, digamos, un poco los gastos de haber venido hasta acá hasta San Carlos con esa venta de panes. Y que los chicos además puedan experimentar el saber que ellos fueron realmente lo que lo hicieron. Y bueno, por otra parte, para ellos es una satisfacción siempre muy grande sentir que hay algo que ellos hicieron y que van a estar compartiendo, no solo sus docentes, sino sus mamás, sus papás y la sociedad toda, al ver que todo eso que está ahí y que van a comer, que además es un acto tan básico como la comida, como el alimentarse, lo hicieron ellos, ¿no? Bien, ¿dónde se posiciona en estas actividades la palabra, el poder comunicarse con el otro? ¿De qué manera? Primero, bueno, en toda actividad de taller, en realidad, va, te diría que regada de alguna manera con algunas historias, con historias que tienen que ver específicamente con el pan, lo que implica el pan, de hecho, hay algo que yo siempre le digo a los chicos cuando empiezo con este taller, que es el significado de la palabra compañero. Compañero quiere decir, viene de dos palabras, que es comp-pan, y es aquellos que comparten el pan. Así que desde ese lugar de compañerismo, eso es lo que vamos a estar aprendiendo, comentando y después alimentándonos, no solamente alimentándonos con las palabras, sino concretamente con el pan. Y después, en la actividad que vamos a hacer a la tarde, donde va a haber cuentos, que en este caso van a ser para adultos, pero obviamente los chicos que participan en el taller están invitados también, en el momento de la feria, digamos, vamos a compartir específicamente la palabra a través de cuentos. Bien. ¿Cómo se organiza con los horarios estas actividades que se van a desarrollar? De 9 a 12, 12.30 va a ser el taller con los chicos, donde va a ser la amasada y horneado. Y después, a las 4 y cuarto de la tarde, si no me equivoco, a esa hora comienza la contada para adultos con la posterior venta de pan. Seguramente desde ya están todos los papás, la comunidad en general invitados, ¿no? Exactamente. Tengo entendido que ya están. Yo acabo de llegar a San Carlos, pero sí, ya se invitó a toda la comunidad. Bien. Esto es en el marco de los 100 años de esta institución educativa y, bueno, tiene mucho que ver, ¿no?, poder juntar, poder acercar a la gente a la escuela. Exacto. Aparte, bueno, recién escuchaba yo los inicios de esta escuela, que en realidad se inició por una inquietud de la gente que vivía en la zona. Esto empezó siendo la casa de familia de una persona. No fue una escuela antes de... Entonces, para mí es doblemente valioso que la gente se haya dado cuenta sola que si no venía un ministerio a crear una escuela, uno podía crearlo directamente, ¿no? Que incluso... Que incluso...